Bienvenidas al canal Uyuki la revista, mi nombre es Ellie para las nuevas personas que se están hundiendo al canal y espero les guste el contenido del video porque hoy vamos a hacer mascarillas anti arrugas y te invito a que te quedes a ver este video. Esta mascarilla yo la he estado usando por varios tiempos y una de las cosas que ustedes me preguntan cual es el producto que uso para la cara y yo soy amante de las mascarillas caseras. En esta temporada les voy a estar subiendo videos con tips de belleza, mascarillas que yo he usado y también para explicarles el resultado y que es lo que a mi me ha funcionado. Por ejemplo, la mascarilla de ahora es un pepino y una bolsita de manzanilla o la flor de manzanilla también la puedes usar. Yo el pepino es uno de los productos favoritos y ya lo puedo encontrar en cremas, en mascarillas, en exfoliantes, o sea todo lo que tenga pepino yo lo compro. Es un producto que a mi me funciona bastante bien porque no me reseca la cara, me ha ayudado a tener un poquito la piel firme. Todos vamos a envejecer y vamos a tener las rayitas aquí en los ojos y en la cara, pero una ayudadita no queda nada mal, así es que el procedimiento es muy fácil, nada del otro mundo y vamos a hacer dos mascarillas con estos productos. Una es una exfoliante y la otra, estas son toallitas de pepino y nadie más que tú conoce las facciones de tu piel, así es que tú vas a sentir donde te gusta el movimiento, donde te relaja o donde te va a ir ayudando. Por ejemplo, ustedes van a ver el procedimiento como yo lo hago, pero a mi me gusta mucho hacerlo en la frente, alrededor de los ojos y también yendo a mi cuello. Perdón, pero tengo la garganta bien reseca. Y como les decía, en el cuello también es importante que lo hagas alrededor de los oídos también. Con nuestras manos vamos a ir haciendo el masaje así bien suavecito. El procedimiento es de 10 a 20 minutos, depende de que tan relevante te quieras sentir. Si tienes cara mixta o grasa, esta mascarilla es perfecta, pero si tienes tu piel un poquito reseca, trata una parte de la piel para que no se te vaya a resecar más o si tienes barritos no se te vayan a pelar. Y bueno chicas, les voy a dejar con el procedimiento que es muy, muy fácil. Van a ver ustedes las imágenes, también no se me vayan a espantar porque antes de esta cara con lipstick y maquillaje, pues esta es. Sin maquillaje, mi cara no es perfecta, pero es algo que a mi me ha funcionado bastante porque me relaja, porque me pone la piel más firme, porque no se me notan mucho también las rayitas. Y porque el pepino tiene vitamina A, B y C y nos ayuda a cuidarnos del sol, también el pepino es 90% agua. Así es que tiene muchos beneficios el pepino y la manzanilla también te refresca bastante. Y si tienes alguna pregunta, por favor déjala en tus comentarios. También te invito a que te suscribas y si te gustó esta idea la compartas con tus amigas. Regálame un like, sígueme en mis redes sociales y nos vemos para el próximo video. Vamos a necesitar la mitad de un pepino en trocitos muy pequeños. En una taza con agua hirviendo vamos a poner el té de manzanilla. Vamos a tratar que los trocitos de pepino queden aún más pequeños para que los podamos poner. en estas toallitas de algodón para que las toallitas de algodón puedan absorber el líquido del pepino y la manzanilla. Y bueno, esto soy yo sin maquillaje, no se me vayan a espantar. Vamos a poner las toallitas de algodón alrededor de nuestros ojos para que disminuya la hinchazón o las ojeras. Mantén la mascarilla por lo menos 20 minutos en la cara. Te puedes acostar para que descanses y te sientas aún mejor. Para sacarle provecho a la mascarilla también puedes usar estas toallitas de algodón para limpiarte la cara después del maquillaje o simplemente para limpiarte la grasa. La siguiente mascarilla es exfoliante. Vamos a poner un pedazo de pepino y unas gotas de té de manzanilla en la licuadora y nos va a quedar una mezcla así y muy simple la vamos a aplicar por todo el rostro. Vamos a dar masaje a nuestro rostro alrededor de 10 minutos y vas a trabajar alrededor de tu frente, del cuello. Y al momento de aplicar pepino en la piel nos puede curar de quemaduras solares. Y son muy útiles para eliminar las ojeras o las bolsas de los ojos. Las invito a que practiquen este tipo de mascarilla. Vamos a buscar un tiempo para cuidarnos nuestra piel. Se les recomiendo que lo apliquen 3 veces a la semana. Especialmente por la noche ya que vas a dormir y descansar tu cuerpo. Al terminar nos lavamos la piel con agua tibia y verás que vas a tener una cara suavecita como bebé. Y vas a terminar super relajada. La belleza es un estado de ánimo. Nos vemos para el próximo video. Bye, bye.